Ayer en mediadas de ya tipo cerca de las 8 de la noche, nos entra un pedido de auxilio de un rescate de una persona de sexo femenino, una turista, que bueno, estaba perdida acá en las Serras Chicas. Vamos a hacer un poquito la historia de cómo se pierde. Entra a un complejo acá de diversiones conocido y entra a hacer la caminata del circuito que ellos tienen marcado. Al haberse hecho una carrera ese día domingo también, había más marcaciones, ¿no es cierto? Entonces ella confunde la marcación del circuito de trekking ya hecho por el establecimiento y sigue el circuito que era para hacer la carrera del trekking, ¿no? Entonces se va paseando tranquilamente, como nos contó ella, muy confiada, y se fue al fondo, entró a subir y se fue al fondo de la sierra a las quebradas y al arroyo abajo, ¿no es cierto? Que son unos cuantos metros de distancia, ¿no? Como más o menos unos 3 kilómetros adentro, 2 y medio más o menos. Y bueno, ella ahí se dio cuenta que se le vino la noche y bueno, se asustó. Gracias a Dios tuvo señal. Entonces se contactó con el hostel donde ella estaba parando en Santa Rosa, acá en La Muchita, y dio aviso a esta persona, ¿no? Esta persona avisa al complejo y también avisa a los bomberos. Entonces en conjunto empezamos a hacer la búsqueda, ¿no es cierto? Justo después nosotros tuvimos de vuelta contacto con ella por el celular, nos posicionó con el Google Air, gracias a Dios tuvo señal, nos posicionó, le pedimos que se quedara quieta en el lugar. Y bueno, ya habían subido unos empleados y gente del complejo, y nosotros seguimos por atrás con 13 bomberos para, bueno, dividirnos un poco por las dudas si no se encontraba. Pero no, se encontró rápido, estaba bien de salud, no tenía ningún problema, ya tenía un poquito de susto nomás por el tema de la situación que se le había hecho la noche, había metido los pies en el agua, caminando un poco, pero estaba bien, con un poquito de frío nada más. Así que bueno, la trajimos acá después del operativo al cuartel y cenó con nosotros, con los bomberos, unos ravioles calientes, muy agradecida, tomó de vuelta a su cuerpo un poco de energía y calorcito y la llevamos de vuelta al hostel, ¿no? Donde estaba parando en Santa Rosa Calamuchita. ¿Dónde es la turista? Es Santa Fecina, es de la ciudad de Santa Fe, es una chica que está paseando sola. Y bueno, de más o menos unos 30 años, 35 años de edad, ¿no? Muy agradecida por todo y bueno, quedó a su disposición nuestra, después ella para estar con nosotros, ¿no? Estaba muy agradecida. Muy bien, la historia tenía celular, se pudo comunicar, pero digo, para tomar algunas precauciones en estas situaciones. Es un tema que bueno, vuelve a abrirnos los ojos un poco, en el sentido que hoy está muy de moda el tema de estas carreras arriba de la sierra, de la Sierra Chica, de la Sierra Grande, que sube muchísima gente, ¿no? Bueno, que va a haber que empezar a hacer un control más exhaustivo de la cantidad de gente que sube, ¿no? Y mi recomendación es que suban no siempre solos, ¿no? O sea, siempre acompañados con dos, por lo menos, porque hay mucha gente de la visa que va a entrenar y sube, te puede llegar a pasar algo, torcerte un pie, un esguince, y estar en el medio de la sierra y sin comunicación es difícil después hacer rescate o pedir el auxilio, ¿no? Ya nos ha pasado también anteriormente, ¿no? Que una chica se quebró un pie y bueno, gracias a que tuvo señal, estaba entrenando sola, después hubo que rescatarla, ¿no? El horario, porque enseguida se hace de noche, quizás ingresó muy tarde para hacer todo el recorrido. Claro, porque ella estaba entendida que era un circuito muy chiquito, de una hora de paseo y bueno, como se desvió del circuito esta chica, terminó yendo hacia el fondo de la cabaña, de las cañadas ahí, cerca del arroyo, hay que subir un primer cerro, volver a bajar, y bueno, te llevas una hora y media, dos de ir y volver, ¿no? ¿Cuánto tiempo habrá estado extraviado? Y mira, debe haber estado unas seis horas, siete horas, más o menos, ¿no? No más que eso, porque ella calcula que subió a eso de las cuatro de la tarde, más o menos, bueno, después se dio la alerta a las ocho de la noche, y ella la trajimos acá al cuartel, tipo 12 menos cuarto, 12 de la noche, ¿no?